Baila como bailo yo Y verde se ve la caña Y es que el guaguiro cubano La siembra con maña Baila como bailo yo Como gozan en Guantánamo el changui Baila como bailo yo Como gozan en Guantánamo el changui Que me separa del valle Y cazar dentro del monte Sentir del río su corriente Y trinar a los insons de Cuba libre Baila como bailo yo Como gozan en Guantánamo el changui Baila como bailo yo Como gozan en Guantánamo el changui Baila como bailo yo Como gozan en Guantánamo el changui Como gozan en Guantánamo el changui Baila como bailo yo Como gozan en Guantánamo el changui 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 Baila como bailo yo Como gozan en Guantánamo el changui Baila como bailo yo Como gozan en Guantánamo el changui Como gozan en Guantánamo el changui Como gozan en Guantánamo el changui ¿Oble a allt? Bueno, a las figas que se viva Como gozan en Guantánamo el changui